Serio Sólo, tu amigo, el alma, no aguanta el cuerpo de levantarte, con la actividad excesiva a tu beso tu alma y en el ser humano, buscarte su vida, su vida, su vida, su vida, su vida, su vida Que quieran, que quiero contigo, que se pierdan los rayos del sol, y a ver lo que haces yo contigo. Gracias por ver el video.